Boca, Boca, Boca River En la cadera, Ramón Ávila El árbitro tiene que ir Pero va caminando lentamente sabiendo que seguramente Se va a poner de pie apenas llegue Porque lo puede dejar con nueve al equipo Enzo Pérez no le cree nada a Manchoque Ahí está Está el jugador de Indy Ataca River con casco por izquierdo El Pitti Nacho Fernández Boca para ser fiel A su historia en la Copa Libertadores Cerrando y sufriendo a la Boca River con más fútbol Intenta ganar la Copa Quintero Le queda casco por adentro Pitti por afuera Lo encarga Bufa Salió de Bufaré Andréa Que le pega La debe buscar Enzo Pérez Quintero que la toca para Álvarez El balón para Mayábala Quintero que lo perfilaba Le pegó Gol 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 ...de Juan Parquintero, que tengo que hacer un gol de la verdadero, que había pegado la tribuna en sus remates anteriores. ¡Qué buena jugada! Así se me pegó en esta, el que puede ser el gol del título. Ganar Ríos con 10 por jugar. Ganar, soberbio disparo de Quintero, Juan Ferre, el hombre de los segundos tiempos, que había buscado en el primer suplementario dos remates que fueron a la tribuna. A los cuatro del segundo tiempo, extra, manda este zurdazo con el 2 a 1 para arriba. Y viene Bufarini por derecha, se la juega ahora, loca, el centro que queda al área, tiene el remate, y a los pares. El remate, no, el despeje hacia atrás de Camilo Mayada. Primero pensé que le iba a pegar de tijera a Ávila, y Mayada, casi, casi en contra, salvó a Armani Eduardo. Y alcanzará a Boca el orgullo, el honor de ser seis veces campeón de estas Libertadores para revertir la historia. Y Andrés, es lo que nos preguntábamos, tras el golazo de Juan Fernando Quintero, el colombiano segundo en esta Copa Libertadores, es la primera vez en los ya 400, 200 minutos de eliminatoria, Samy, que River tiene la ventaja. Veremos si es capaz de mantenerla cuando se vienen dos cambios, Andrés. Y a la cancha, para meter marca, con Nacho Fernández. Y a la cancha, en este momento del partido, Carlos Tevez. No vi quién se fue, Bufarini. Tevez mejor a la llena. En Boca. Bufarini. Muy bien. Tevez por Bufarini. Gago para Andrada. Yo no sé si no la pudo sacar mejor antes del gol en aquella. Penota para el izquierdo, que va de nueve. Le cae a Pavón. Gira para buscar el perfil de remate. La que me jala, abre la cancha muy larga para Andrés, hace el esfuerzo del uruguayo. Llegó, llegó. Tira el centro. No, estaba fuera la pelota. El saque de Mica. Estaba fuera la pelota. La cual no llegó Andrés, que le dice de todo al juez de línea. Enorme el sacrificio físico. Enorme del uruguayo. Y ahora el arquero Armani. Es el que está calambrado. La pelota estaba fuera. Cobra recién el centro. Vivo. La pelota fuera de la cancha. Cuando pasa el centro, para mí se le dijo antes. Sí, señor. Y se levanta el público de River. El presidente. Que puede ser campeón de América. En cuatro minutos. No. Baja y dile a papi. Coincido Andrés contigo en la jugada del gol de Quintero. Más allá del hecho de que ahí hace pesar Sammy. El hombre de más que tiene River moviendo piezas. Siendo inteligente. Entró muy bien Álvarez. Pero el despeje en esa pelota. Deja la pelota en el centro prácticamente. En el frente del área. Y le permite a River seguir insistiendo. Seguir tratando de abrir al contrario. Y una vez que se abrió una pequeña tija. Allí Quintero disparó magistralmente de sur. Y ahora los tiempos y los espacios los maneja River. Se recupera. Armani que va a despejar. Camina a la cancha. Gran parte de los jugadores en el terreno de juego. Las emociones. Siete del segundo tiempo suplementar. Armani. Que viene hasta el cuarto buscando a Prato. Me va por arriba. Jala. Hasta.